¿Qué hay? ¡Juego Baloneros! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy me siento como Perú Que doy todo de mí, pero no logro mi objetivo final Pero tiempo al tiempo jugo Baloneros, ya verán Este canal lo hice con la finalidad de hablar del deporte que más amo, el fútbol De divertirlos y divertirme yo haciendo videos De crear polémica con temas futbolísticos y debatir Pero también de que ustedes sean parte fundamental de este proyecto Y hoy es ese día, donde ustedes ponen las letras y yo la voz Donde ustedes preguntan y yo, su humilde jugo Balon, respondo Así que ¡vámonos con el tema de hoy! Tengo miedo, mucho miedo, pero vamos con la primera pregunta ¡Adelante! ¡Adelante! Fabián Gómez, ¿PES o FIFA y por qué? Cuando era un adolescente mutante y tenía Playstation Prefería mil veces el PES o el Winning Eleven Su jugabilidad y modos de juego eran únicos Ya con el tiempo, el FIFA le comió el mandado al PES Y me uní al equipo fifero Aparte de que jugué el PES 2014 Y es una reverenda mierda Johnny Colmenares ZL Con el equipo argentino, ¿qué once usarías si fueras el técnico? El que tiene el Tata Martino no me gusta Prefiero a Di María de volante, carita de Pacman Yo pondría a Romero, ocho mancheranos A Messi y mi Carlitos Teres El problema de Argentina pasa más por la actitud de los jugadores Que por la calidad de los mismos Si todos los jugadores de Argentina jugaran Con la intensidad que juega mancherano ¡Uff! Otra cosa sería David Alejandro Arce ¿Qué opinas de la picada de tra... Traseros Carita con lengüita afuera ¡Uff! Que son bien ricos Arroba Chaca-210 ¿A qué equipo eres fan o apoyas? ¿Es en serio la pregunta? Obviamente a mis jaguares de chapas, carajo Andair Castro ¿Cómo será la actuación de México en la Copa 1? Confío en que Ochoa detenga con sus ocho brazos Todos los embates de los rivales En que el puto amo de México sea quien se cargue a la selección al hombro Que Chicharito haga los goles con las pompas en los momentos claves Y que el Pío Correra festeje como loco desquiciado cuando México levante la copa En resumen, una buena actuación Ya los jugadores se irán conectando cuando empiece la competición Eros Rosales ¿Eres bueno en el fútbol o nada más te gusta? Signo de interrogación 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 Hasta la pregunta me ofende Soy un puto crack La mayoría de sus jugadores no estaban en su mejor nivel futbolístico Les pesó muchísimo llegar con el papel de favoritos para llevarse esta Copa América Y en ocasiones pensaron que con el peso de la camiseta Y los jugadores de élite que tienen Ganarían partidos sin problemas Ah, y pues tienen a Teófilo Gutiérrez ¿Qué se puede esperar? Teófilo Gutiérrez Un auténtico vendedor de humo Jonathan, Nickel, ¿en verdad eres chivista? Mándame saludos, XD ¡Hombre, si hasta la pregunta me ofende! Las imágenes son claras y contundentes Venga, carajo, solo unos segundos más Aguanten, aguanten, por favor Para callarle la boca a todos esos que creían que íbamos a descender ¡Chivas, dale, dale! ¡Sí, sí, a huevo! ¡A huevo, Chivas en primera! ¡Chivas, putos! ¡Tomen, carajo! ¡Tomen! ¡Ey, cabrón, ¿qué haces ahí? ¡Ey, ven acá! ¡Ven acá! John Aguilar ¿Quién crees que es el mejor de la historia? ¿Pelea o Maradona? Desafortunadamente, no me tocó ver jugar a ninguno de los dos Pero por lo poco o mucho que he visto de ambos Me quedo con Diego Armando Maradona Era un jugador distinto Que se cargaba a su equipo y a su selección al hombro Y que hacía jugadas de fantasía pura Ya lo que pasó a extra cancha se los dejo a su consideración Yo me quedo con esa sorda inmortal Jesús Manuel ¿Cubo Leto preferirúas para el final del mundo o de la Champions? ¿La final del mundo? ¿Se va a acabar el mundo? ¡Noooo! Arroba Jesucristo-1648 ¿Por qué Messi es mejor en el Barcelona que en Argentina? Porque en el Barcelona tiene a un lado a Iniesta, Xavi, Busquets, Suárez y Neymar Pequeño detalle Artur López ¿Qué pasó con tu amigo con el que antes grababas los videos? Pues qué te puedo decir, mi querido Artur Las drogas y el alcohol no dejan nada bueno Daniel Ramírez ¿Qué le ha pasado a Brasil? Es simple, la falta de buenos jugadores en ofensiva Se acabaron los Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Romario, Adriano, Luis Fabiano, etc. Y pretenden que un joven de 23 años inmaduro se cargue a todo un país en sus hombros Así es muy difícil Jonathan J.T. Torres ¿Cuándo demonios vas a pagar la apuesta del descenso de Chivas? Tenías que ser de los jaguares No paga ni la nómina de los jugadores Jajaja Saludos Amigo, aguante juego balón Siguiente pregunta por favor Andrés Felipe Mejía, perdón ¿Debo seguir creyéndole a Nostra Balón Aún así por las mentiras que dijo? Atención aquí Nostra Balón es el puto amo en las predicciones No entiendo realmente cómo puedes dudar de él Si es porque dijo que Colombia iba a ser el campeón de la Copa América Eso tiene una explicación Y muy pronto Nostra Balón hablará con todos ustedes Para explicar lo que ha pasado últimamente con sus predicciones fallidas Pero tú sigue creyendo en él Confía en Nostra Balón Jesús Rangel Si desaparecemos a Messi y se resiete ¿Quién fuera el mejor jugador del mundo hoy en día? Uff, una pregunta muy complicada y que causará mucha polémica Pero yo creo que si ellos no existieran El mejor jugador del mundo sería... Edgar Hilario, ¿por qué jugo balón? Está guapo No sé por qué lo dices ¿Te gustaría convivir con nosotros? Carita feliz Claro que me encantaría convivir con ustedes Esa sería una forma de poder agradecer todo el cariño y apoyo que me han dado durante todo este tiempo Así que ustedes sin pena invítenme a donde sea y yo ahí estaré Bueno, al menos lo intentaré ¡Aguante jugo balón, carajo! Y hasta aquí llegó el video del día de hoy ¡Juego baloneros! Espero haber resuelto algunas de sus dudas existenciales en cuanto al fútbol y en cuanto a mi persona Y si no, seguramente habrá otra oportunidad para estas preguntas futboleras Y lo de siempre jugo baloneros Darle like al video si es que les gustó Compartirlo en sus redes sociales Y suscribirse al canal si aún no están suscritos Y también por si gustan y quieren, no es a fuerzas Les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto más directo Y podamos hablar personalmente Y sin más por el momento ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!